Muy bien, chicos, vamos a compartir nuestra pantallita en nuestra clase de matemáticas, ¿ya? El día de hoy, chicos, vamos a continuar conociendo las operaciones que hay con conjuntos, ¿no? ¿Qué habíamos visto ayer en clase? A ver, ¿quién me dice qué vimos ayer en clase? ¿Qué operaciones? A ver, ¿está conectada? Los conjuntos, mis, los conjuntos. Conjuntos, ¿y cómo? ¿Qué operación de conjunto vimos ayer, ayer, ayer? ¿Qué estudiamos ayer? Alice, ¿usted recuerda qué estudiamos el día de ayer en matemáticas? Sí, mis. ¿Cómo se llaman los temas? Sí. Unitario. No. No. Aita, por ahí alguien me dijo, Snyder, me parece que fue. Sí, mí, yo fui. Muy bien, Snyder. Ayer hemos estudiado, chicos, ¿cómo se van a olvidar el tema de ayer? Solo le he preguntado el tema. Ayer, recién, fresquito. Ahí hasta la pizarra, hemos salido a la pizarra. Toda la mañana hemos estado en la pizarra, hemos hecho ejercicio, ¿sí o no, Yuli? Intersección de conjuntos, mis. Muy bien, operaciones de conjuntos. Hemos hecho unión o unión de conjuntos y también hemos visto in... Intersección, intersección. Intersección. Intersección de conjuntos, correcto. Hemos visto unión de conjuntos e intersección de conjuntos. Recordemos, recordemos, unión eran todos los... Muevo mi mano. A ver, unión eran todos los... Elementos. Todos los elementos. Intersección. Intersección es qué? La parte en... La parte en... En el medio. En el medio, la parte en común. La parte en común, ¿ya? La intersección es la parte en común. En común. Que le pertenece a ambos, ¿no? Que está compartido. Ok, perfecto. Entonces, ya recordaste la unión, intersección. Recordaste. Ahora ves, al día de hoy vamos a ver... Diferencia de conjuntos. Diferencia. Lo habíamos tocado un poquito ayer en la pizarra cuando conversábamos. ¿Ya? A ver, un ratitito, ratitito, chico, ratito. Sí. Ya, chicos. A ver, a ver. Ayer habíamos conversado algo en la pizarrita. En la pantalla, iba a decir. En la pizarra, ¿no? ¿Se acuerdan cuando miremos esta imagen? A ver, antes de explicar uno por uno. Miren esta imagen que está pintada. ¿Qué diríamos de la imagen que está pintada Fernando? A ver, Fernando. Fernando me va a contestar. ¿Qué diríamos de la imagen que está pintada Fernando? La imagen... Lo que se te viene a la mente. La imagen es una intersección. ¿Cómo? La intersección o algo así. Ya. No, no es la intersección lo que está pintado. A ver, Snyder. Snyder, lo que está pintado. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué es? Mira los gráficos. Mira las letras. ¿Qué se te viene a la mente? ¿Qué podrías decir de estos de acá? A ver, Fernando levantó la mano. A ver, vamos a ver, Fernando. ¿Ya recordaste un poco? A ver, dime. ¿Qué son del conjunto A? ¿Cómo, cómo, Fernando? ¿Otra vez? Que son del conjunto A. Ya, pero... Pero, ¿qué más le podrías decir? Son del conjunto A, pero ¿qué? ¿Qué más? Son diferentes de los elementos del conjunto B, son diferentes del conjunto A. Ya, mire, está por ahí, está por ahí, Fernando. Mira, miren acá. ¿Es solo uniones? No, lo que está pintado no es solamente el unión. No, 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 no. A ver, como dijo Fernando, estos elementos le pertenecen a A, pero no le pertenecen a B. ¿Te dan cuenta? No está pintado nada de B, nada, 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 pero le pertenece a A. Pero alguna palabrita adicional que se les dice a esta, a lo que uno expresa, según lo que ves. Son los elementos, y ayer lo dijimos cuando lo señalamos en la pizarra. A ver, son los elementos, lo que está pintadito. Mira, Michael, todos, todos. Los elementos que están pintados, la parte que está pintada, son los elementos que solamente le pertenecen a A. Esa palabrita faltó. Solamente. ¿Ok? Solamente de la C. Correcto. Esa es una diferencia de conjuntos, chicos. Miren, miren, miren. Vamos a leer, dice. Todos mirando su pantalla, miran ahí la clase. A ver, diferencia de conjuntos. Dice, consta en elementos que solo, esta palabra es importante decir, solo le pertenece al conjunto que te indica. Al conjunto que indique. Solamente. Dice acá. Sean los conjuntos. Miren, el conjunto A, ¿qué tiene, Michael? Dime los conjuntos de A. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto. Y acá está. ¿Y el B, Michael? Tres, cuatro, seis. Correcto. A ver, siguiente. A ver, yo voy a preguntar. Juliet. Juliet, de los conjuntos A y B, ¿qué conjuntos son los comunes? Eh, el cuatro y el tres. Correcto. El cuatro y el tres. Por eso, ¿sí o no, mi amor? Que han hecho el gráfico así. Por eso, por eso es así el... Entrelazados. Entrelazados los gráficos. En el medio y ahí se ponen los dos. Excelente, Juliet. Excelente, hija. En el medio ponemos, profesora, los dos que han salido en común. ¿Es correcto, Adriano? Sí, dice Adriano. Es correcto. Es verificado. Correcto. Muy bien, hijito. Muy bien. Adriano. Entonces, completo los elementos de A. Si acá está tres y cuatro, ¿qué le faltan a A? El uno, el dos y el cinco, lo completamos. ¿Correcto? ¿De dónde salió esto? De acá arriba. Ya. En el B, Adriano. El B. El B en el tres. Tiene tres y cuatro. ¿Qué le falta al B? ¿El número? El seis. Seis. Se pone afuera. El seis. Correcto. Muy bien, Adriano. Muy bien, Adriano. Ahorita uno por uno voy a preguntar. Entonces, ahí está. Profesora, esta es la pregunta que hay hoy día. ¿Cómo se lee esto a Liz? Acá, esta parte, ¿cómo se lee? Mis. Esta parte, ¿cómo se lee, mi amor? A. Menos. A. Ajá. Menos, repítelo. Menos, ¿quién? Menos B. Lo que dice ahí, mi amor. Lee, 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 lee. ¿Qué dice acá? A menos. Tu audio, Liz. A menos B. Todos miren, A. A menos B, dice acá. ¿Ya? Eso es lo que tienen que recordar. Esto, chicos, es una diferencia de conjuntos. Cuando haces una resta, estás haciendo una diferencia. ¿Ok? A menos B, dice, que es otro conjunto cuyos elementos pertenecen al conjunto A, como dijimos, pero no al conjunto B. ¿Ya? Es según la pregunta, ¿ya? Le puede pertenecer. Acá puede ser P, Q, R, acá T, U, B, cualquier letra. Pero el primerito dice A menos B. Por ejemplo, el primer conjunto me va a indicar que a ellos sí le deben pertenecer los elementos, pero no al, no del otro conjunto. ¿Ya? Y por eso dice que mi respuesta es solamente lo que he pintado. Chicos, miren, 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 miren. ¿Por qué pinto solamente esta parte, profesora? ¿Por qué se pintó solo acá? Porque estos elementos le pertenecen a A, pero no, nada, nada, no quería nada que tenga de B. Entonces, no puedo pintar esto, porque no quiero eso. Por eso la pregunta es A menos B. Entonces, A menos B es igual a 1, 2 y 3. Tiene tres elementos, A menos B. Y su gráfico, como lo dijimos, solo se colorea la parte que le pertenece solo al conjunto A. Según esta pregunta, ¿no? Según esta pregunta. Porque, profesora, puede tener muchas letritas, sí. Puede tener muchas letras. Tu ejercicio, como lo hemos visto ayer, P, Q, R, S, T. ¿Ok? A ver, practicamos. Acá. Esto me imagino que hay niños que tienen sus hojitas. Algunos lo imprimen, algunos lo hacen después. Ya miren. Estarán ahí con su colorcito. A ver. Chris Lee. Chris Lee. Chris Lee, miramos estos conjuntos, mi amor. Mira. Dice, practiquemos. Colorea según la diferencia de conjuntos que te indica. Acá, ¿qué te dice que vas a escoger? A menos B. B. Ya. Acá también A menos B, pero los gráficos son distintos. ¿No? Y acá te dice al revés. B menos A y el gráfico también es distinto. A ver, empecemos desde el inicio. Vamos a empezar desde el inicio. A ver. Chris Lee. En este gráfico. A menos B. ¿Qué parte pinto? Imagínate que acá dice el número 1, el número 2 y el número 3. Todos atentos. ¿A qué parte pinto? A menos B. ¿Qué quiere decir A menos B? Quiero todos los elementos de A, pero no quiero nada de B. No quiero nada de B. ¿Cuál sería tu respuesta, hija? La A. La A. Yo he dicho que acá, acá es el número 1. Imagínate. Voy a ponerlo, ya. A ver, vamos a poner. Insertar. No, no, de acá, de acá nada más. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál tiene? Acá, de acá, de acá lo voy a poner. No, de acá me demoro un poquito. Ahora sí. Copiar. Y vamos a pegar. Correcto. Ya. Vamos a poner acá el número 1. Ok, ya está. Atentos a lo que voy a hacer. Atentos a lo que voy a hacer. A ver, ahorita. Se pone lenta mi máquina, chicos. Cuando grabo y quiero hacer cositas acá, se me pone lenta la maquinita. Vamos a tratar que no se ponga así, ¿ya? Un ratito. A ver, parece que caro. A ver, sin control, ya está. Sin control, ahí está. Miren, imaginemos, Chris Lee, y todos van a mirar, pero es Chris Lee la que va a responder, ¿ah? ¿Ya? Yo le pongo un número acá. Yo le pongo un número, número 1. Ya. Le estoy poniendo el número 1. A ver, no vamos a demorar más si lo sigo haciendo así. Me voy a demorar, no voy a demorar más. Ya, a ver. Los voy a mirar por acá. Ya, a ver, un poquito. Ahí se salió. Ahí está. Ya. Chris Lee, atenta mamita. Todos, todos atentos, ¿ya? Van a hacer esto, miren. Yo les voy a indicar, sino que han visto que ahorita, si sigo tecleando, lo estoy poniendo más lento a la máquina. ¿Ya? A ver, voy a señalar. Lo que sí puedo es mover mi cursor. Aquí pones número 1. Todos, ¿ya? Ahí pone número 1. Acá, en esta intersección, correcto, pones número 2. Chris Lee, estás haciendo un papelito. Aunque sea, si lo has impreso, hazle un papelito. Podemos hacerlo con el lápiz. Ya, está bien claro. Puedes ponerlo con el lápiz, un papelito. Así le círculo. Si tienes impreso, lo rellenas. Dime, hija. En la hoja ponemos los números. Sí, sí, mi amor. Sí, 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 sí. Acá está. Yo todavía no imprimo esa hoja. Ya, hagan. Por eso, tienen que estar con el blog. Tienen que estar. Para poder tomar la captura. Ya, tomé la foto entonces al final. Pero ahorita, por favor, también miren, atentos, que tiene un blog. Agarre un blog. Tiene que trabajar ahí en la casita. A ver, miren. Acá le pongo 1. Acá le pongo 2. ¿Ya? Acá le ponen 2. Y acá escríbanle 3. Acá le escriben 3. Chrisley. Le pregunto a Chrisley. ¿Qué parte colorearé, Chrisley, si me piden A menos B? ¿Coloreo 1, 2, 3? ¿O coloreo 1 y 2? ¿O coloreo solo 1? A ver, dime, Chrisley. A menos B. Dicen que A menos B. Quiero todo de A, pero no quiero nada de B. ¿Qué número escoges, Chrisley? ¿Alguien sabe? Me levanta la mano. Fernando. A ver, Fernando, dígame. ¿Vis la 1? El 1, el 1. Ya, Fernando dice el 1. Ya. ¿Qué más? Dice el 1. ¿Quién me dijo? Chrisley. ¿Por qué el 1? A ver, Chrisley me va a responder. ¿Por qué Chrisley? Porque el 1 está en el conjunto A. Esa es solo tu respuesta, mi amor. Algo más, completamela, completamela tu respuesta. Está bien la respuesta, pero tienes que explicarla por qué. Fernando, explícame por qué tú escogiste el 1. Porque el conjunto 1 no le pertenece al conjunto B. Bien, Chrisley. Bien, Chrisley. Bien, bien, bien. Eso es lo que quería escuchar. Mis, es el 1. Porque le pertenece a, pero no le pertenece a B. Ok, correcto, Chrisley. En casita, en casita le ponen 1, 2, 3 a estos espacios, ¿ok? Y solamente pintaré la parte 1. ¿Correcto? Solo pinto la parte número 1. ¿Ya? ¿Con cualquier color, mis? Con cualquier color, mi rey. Con cualquier color. Eso me indica. Pero que sea claro. Que sea clarito, claro, para que no se borre el 1. ¿Ya? Entonces, eso me indica, chicos, que ya he reconocido a A menos B. ¿Ya? A ver, siguiente conjunto. Está separado. A y B. Siguiente conjunto. Voy a hacer preguntas. A ver, Alice. Alice. Dice, tu pregunta acá. Dice, ¿no? A menos B. ¿Qué color harías? Acá dice 1 y acá dice 2. Imagínate que acá dice 1 y acá dice 2. ¿Qué colorías? Te piden la A. La A, el 1. El 1 que es la A. Correcto. ¿Por qué, Alice? Alice. Porque ahí está el 1. Ya. Entonces, ¿pero por qué lo escoges al 1 A? ¿Por qué lo escoges? ¿Cuál es tu pregunta? Porque dice A menos B. Ya, perfecto. Me dice, profesora, A menos B. Yo escojo este A. ¿Por qué? Otra vez. Porque no quiero nada de B. No lo miro. Solo pinto, solo pinto el conjunto A. Perfecto. Acá. Entonces, solamente Adriano, pintamos Brianna el conjunto A en este ejercicio. ¿Ok? Solo el conjunto A se va a pintar. ¿Ya? Muy bien. Adriano. Adriano, mira. Acá afuera tenemos el conjunto. ¿Quién está afuera? El conjunto B. Es el grande, el que está afuera. ¿Correcto, Adriano? B. ¿Y quién está adentro, Adriano? Adentro, adentro. El conjunto A. A. El conjunto A. El conjunto A, Adriano, escucha. Son elementos, es un conjunto que está dentro, mira Adriano, está dentro del conjunto B. ¿Ya? El conjunto A todos, miren todos. El conjunto A está dentro del conjunto B. Es la parte en común también, ¿sí o no? Sí. Es la parte que se tiene en común con A, con B y A, entre ambos. Pero mira, lo que está acá afuera, Michael, Michael, lo que está afuera, dime, ¿a quién le pertenece lo que está afuera? A la B. A B. ¿Pero qué más diría? Le pertenece... Todo lo que le pertenece al conjunto B. Solo, pero esa palabra, auméntele, auméntele. Esta parte que estoy acá, como la llantita hacia acá afuera, esta parte solamente le pertenece a B, ¿correcto? Ya. Ok. ¿Quedó? Chris Lee, esta parte que estoy girando, ¿cómo le dirías? Chris Lee. Solo pertenece al conjunto A. B. B, B, porque está por fuera. A, B, que está afuera. ¿Quién es el B? Lo que estoy por fuera, acá, esa parte, le pertenece a B, chicos. Lo que está acá adentro es de A. Lo de afuera solamente le pertenece a B. Brianna, respóndeme. ¿El conjunto grande es el conjunto? B. B, correcto. Lo que está en el centro es el conjunto A. A, ya. Ahora dime, lo que estoy delineando, ¿a quién le pertenece? ¿A quién le pertenece lo que estoy ahí, donde está mi flecha? A B. A B. A B, pero Snyder, ¿qué diría? Toda esa parte, ¿qué diría? ¿So? ¿Snyder? Solamente le pertenece a B. Solamente le pertenece a B. Toda esta parte que está girando, mi flecha, solamente le pertenece a B. ¿Por qué? Porque el de acá le pertenece a A y B. Pero afuerita, esta parte, solamente le pertenece a B. Ya. Luego de haber reconocido eso, mira tu pregunta. Mira tu pregunta. A ver, vamos a ver quién está por acá. Brianna, otra vez, porque a Brianna recién le estoy que pregunto. A ver, Brianna. ¿Dónde estás, Brianna? No te veo. Aquí estás, ya. Brianna, ¿cómo se lee esta pregunta? ¿Cómo se lee? ¿Qué te piden? Léelo, ¿cómo está? B. Menos. Menos A. Correcto. Así se lee. B menos A. Pintemos B menos A, me dice. ¿Qué pintarías? ¿Lo que está acá afuerita o lo que está adentro? ¿Cuál pintarías? Lo que está afuera. Brianna. Lo que está afuera, mi. Brianna, tú, confírmame cuál pinto, Brianna. ¿Lo de afuera o lo que está adentro? Lo de afuera. Lo de afuera. ¿Por qué, Brianna? Sí, sí. Porque B. Porque me piden B menos A. Solamente los elementos de B. Ojo, ojo. Solamente me piden los elementos de B. No quiero nada de A. Pintaré lo que está acá, lo que está aquí, ¿no es cierto? Como una llantita, ¿verdad? Quedaría como una llantita con un hueco vacío, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Dígame, corazón. Yo no tengo la hoja de eso. Ya lo mandé, ya lo mandé. Por eso he pedido, cuando ustedes tienen la clase, tienen que tener sus hojas. O si no, o si no, pasarla a su cuadernito, ¿ya? O si no, pasarla a su cuaderno. Mamá se fue a trabajar y me puso acá en los copias. Ya, no te preocupes. Puedes abrir tu archivo. Acá lo están viendo. ¿Qué hago? Agarra mi blog. Agarra una hoja. Una hoja vacía, un bloccito. Y escribo, voy practicando. Y cuando ya me dan mi hojita, o cuando yo voy a copiar a limpio, lo paso. Igual a esta clase la estoy grabando. La estoy grabando para que lo puedan revisar, ¿ya? Pero se entendió, ¿ok? Se entendió ahí. A ver, mañana igual en clase yo voy a hacer un repaso. Vamos a hacer un repasito de todo esto. A ver acá. Ya recordamos entonces qué es la diferencia de conjuntos. Ahorita, miren, otro temita. Simetría, profesor. ¿Es otra operación de conjuntos? Sí, es otra operación de conjuntos. Mira. Ya me he estudiado unión de conjuntos, intersección de conjuntos. Hoy día hemos hecho diferencia de conjuntos. Y ahorita vamos a ver simetría de conjuntos. Simetría de conjuntos. Creo que me queda poco tiempo, chicos. No veo bien acá. A ver. Si no, mañana completamos la clase. Ya, si es que nos falta poquito tiempo. Mañana o veamos ya cómo hacemos ahorita eso. Y a ver. Simetría de conjuntos. ¿Qué quiere? Ya sé cómo se hace esto. A ver. Simetría de conjuntos. Dice, son elementos de dos conjuntos, excepto la intersección. Miren lo coloreado. ¿Qué es la simetría de conjuntos? Miren, miren el conjunto. Es lo que está pintado. Son todos los elementos, pero no son los elementos en común. Esa es la simetría de conjuntos. Son todos los elementos. Es la unión de todos los elementos, pero menos la intersección. ¿Ven? En este caso dice que te dan los elementos en el... Así se lee. Miren cómo se lee esto acá, Schneider. Miren cómo se lee. A. El triangulito significa... Significa esta simetría de conjuntos. Es diferencia simétrica. ¿Ya? Acá sería diferencia simétrica. Uy, se nos va. A ver. A ver, vamos a ver. Un ratito, un ratito. Ya. Aquí está. Ya. A ver. Entonces, acá. ¿Quién salió? Juliette. Juliette, Juliette. Aquí hay que corregir de acá el título. Ya, diferencia simétrica. De ahí lo vamos a poner bonito. Acá. Triangulito. A. Diferencia simétrica de B. Es simetría, ¿no? A ver. Un ratito, ratito. Un momento. Ya. Acá. Vamos a verlo así. Es igual, dice, a la unión de los elementos que le pertenecen a A y B. Uy, se tiene tiempo. Hola, mis... Hola, hola, corazón. Lo que pasa es que se me acabó la batería de mi celular. Ya, mi amor. Con calma, con calma. Un ratito, un ratito. ¿Dónde está mi libro? No, 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 no. A ver. Vemos acá. Ahora, entonces, decimos, acabaremos, vamos a leer A, diferencia simétrica de B, quiere decir que son todos los elementos menos los elementos en común. Y mi respuesta está justamente lo que he coloreado. Miren, el 2, el 6, el 7, 8 y 9. Solamente lo coloreado. No cuento la intercesión, ¿ok? En diferencia simétrica, son los elementos que... A ver, un ratito, un ratito, ¿ya? A ver. Espérense ahí, que baje acá mi clase. Espérense un ratito. Uy, se quedó acá. Acá. Esto de aquí, vamos a ponerlo a... Ya. Vamos a ver acá. Hay uno que está separadito, una esquinita. Uno separado de una esquina y un perfume que está separado de una esquina y la mesa. Chiquito, ¿no? Y a ese. Sí. Dale nomás. Acá está. Bien. Acá tenemos dos conjuntos, ¿ve? P y Q. Está entrelazado, ¿ok? P y Q. A ver, están entrando sus compañeros. Vamos, un ratito, ya. Acá está P y Q. Está entrelazado. Va cada uno. Esto es para ustedes, ¿ah? Esto es para ustedes, lo van a completar. A ver, menciónenme los elementos de P. Snyder. Snyder. Los conjuntos de P es... 27, 33, 41, 31, 53, 53 y 43. 48. Perfecto. Fernando, ¿los elementos de Q? Los elementos de Q son 48, 53, 60, 67, 75, 80. Perfecto. Perfecto. A ver, Juliet, si te digo P menos Q, quiero todos los elementos de P, pero no quiero nada, nada, nada de Q. Mencióname la respuesta. 27. Muy bien. 31. Muy bien. 33 y 41. Excelente, hijita, excelente, mi amor. Muy bien, muy bien. A ver, siguiente. Brianna. Brianna. A ver, hija. Dime la D, la D, la D, la D, ¿ah? Q menos P. Dime todos los elementos de Q, pero no quiero nada de P. A ver, mencióname. 60. Bien. 75. Bien. 67. Bien. 80. Perfecto. Ahí no más. Perfecto, Brianna. Brianna me ha dicho todos los elementos de Q, pero nada de P. Lo que está afuerita. Muy bien, Brianna. A ver, Chris Lee. Chris Lee, dime P, la E, la E. P, diferencia simétrica de Q. Lo que vemos último, P, diferencia simétrica de Q. Recordemos, son todos los elementos de P y Q, pero menos la intersección. Ahora, díctame. ¿Cuáles son los elementos de P, diferencia simétrica de Q? 27. Bien. 31. Bien. 33. Bien. 41. Bien. 60. Correcto, te saltaste. Perfecto, sigue. 67. Bien. 75 y 80. Perfecto, hijita. Miren, lo que ella me dictó, yo estoy señalando, fue esta parte que le pertenece a P y esta parte que le pertenece a Q. Eso me ha dictado ella, ¿ya? Pero esto no, porque en diferencia simétrica no quiero la parte en Q, muy bien, Chris Lee, muy bien, Chris Lee. A ver, ya está, miren, oralmente lo hemos resuelto, así es que más tardecito lo van a hacer todos en su casa, oralmente todos están respondiendo. A ver, siguiente, vamos a ponerle pregunta al que no lo dijo, a ver, Michael, Michael, díctame Michael los elementos de R, eso es fácil ya, no lo voy a preguntar, elementos de R, ahí están, los elementos de S, ahí están, ya, 5, 10, 20, 15, listo. A ver, pregunto, Michael, R menos S, díctame, eso sí dime, R menos S, quiero todos los elementos de R, pero no quiero nada de S, díctame. Todos los elementos de R, S. Mira, ¿qué dice acá? ¿Qué dice acá? R menos S, a ver, díctame. 3. Ya. 6. Ya. 9. Ya. 12. Perfecto, ahí quedó, todo de R, pero nada de S, perfecto. Adriano, Adriano, la D, dice S menos R, díctame todos los elementos de S, pero no quiero nada de R, díctame. Escuchamos tu audio, Adriano. Los elementos de S, a ver, díctame, y no quiero nada de R, solo lee S, dime. ¿Pasas? A ver, Alice, Alice, dígame, a ver, S menos R, Alice. 10, 20. Ah, ya, 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 Adriano, y está, y está, 15, 10, 5, 15, 10 y 20. Muy bien. No. A ver, Adriano, díctame. S menos R, ¿cuál es? La C, 5, 15, 10, 20. Perfecto, perfecto, la S, muy bien, muy bien. Alice, Alice, dígame, mi amor, R, diferencia simétrica de S. A ver, ¿qué dijimos? Es la unión de los elementos, pero menos nada en común, díctame, ¿cuáles serían? A ver, es 3, 6, 9, 12, 5, 10, 20 y 15. Perfecto, ella me ha dictado todo, profesora, son todos, porque no tienen nada en común. Perfecto, hijita, perfecto, perfecto. Entonces, si yo te digo, pinta diferencias simétricas, se pinta todo, ¿ven? Muy bien, muy bien, a ver, vamos a ver, aquí más no le he preguntado, vamos a ver el siguiente ejercicio. A ver, acá. Miren, oralmente todo está respondiendo, oralmente todo, entonces todos me van a hacer la tareita, porque todos han entendido ahorita, Carmen, están oralmente, ay, mi mouse, mi mouse. A ver, voy a mirarles acá, a ver, seguimos, seguimos. Mi mouse está desvelando mis. Mi amor, dime. El mouse está desvelando. Se está desvelando, ¿no? A ver, ya estamos aquí. A ver, Briana, ya, el T, U, ya, a ver, dime, Briana, los elementos de U. 9, 11. Perfecto, 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 perfecto. A ver, ahora dime también, Briana, por favor, dime, los, dice acá la C, la C. T menos U, Briana, dime. T menos U. Sí, quiero todos los elementos de T, pero no quiero nada de U. A ver, dictame. 1, 3, 5, 7, 15, 13. Excelente, Briana, excelente. Profesora, no te he dicho nada de U, porque así es T menos U. Perfecto, Brianita. Chris Lee, dígame, U menos T. Dígame, dígame, Chris Lee. 9. 9, ¿estás segura? U menos T. A ver, miren todos ahí, todos, es para todos. A ver, un punto, ya, para todos, para todos. Todos me pueden, miren bien, ¿ah? Quiero U menos T, ¿no? U menos T. ¿Cuál sería la respuesta? 9 y 11. 11, mis 9 y 11. U menos T. U menos T. Quiero todo de U, pero no quiero nada de T. 9 menos T. Nulo, 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 nulo. Bien, Fernando, es nulo. ¿Por qué, profesora? Porque U está dentro de T. Todos los elementos de U son de T. Entonces, como no hay respuesta, acá es cero, vacío, vacío. Muy bien, Fernando. Te has ganado un punto, voy a anotarte. Hay que estar a T. Es que esto es puro razonamiento también, la matemática, ¿ya? Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama el razonamiento matemático? Pareciera, ¿no? A ver, Chris Lee. Y T, diferencia simétrica de U. T, diferencia simétrica...